Bienvenidos al resumen semanal de noticias del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, asistió a la sesión plenaria convocada por el Senado de la República para debatir sobre seguridad y ocupación del territorio. Allí el ministro exaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas, haciendo presencia permanente en 425 municipios del país. Asimismo, se llevó a cabo una reunión con el Grupo Militar de los Estados Unidos, en la cual el ministro Villegas conoció un estudio técnico de la situación de Mocoa, que permitirá desarrollar un sistema de alertas para evitar posibles desastres en zonas de riesgo de la capital putumayense. Además, Villegas asistió al debate del sí o no, el poder de los argumentos, en el centro ático de la Universidad Javeriana, donde resaltó que ha mejorado los indicadores de seguridad en el país. El sector defensa realizó la primera rendición de cuentas para el 2017 en la Quinta de San Pedro Alejandrino de Santa Marta, donde el ministro de Defensa presentó al país los indicadores de los principales delitos que afectan a la ciudadanía. De otra parte, Villegas acompañó al presidente Juan Manuel Santos a la ceremonia de ascenso de 106 nuevos subtenientes del Ejército Nacional y del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, General Juan Carlos Salazar, en la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba. Y si usted se encuentra en el departamento de Santander, lo invitamos el 14 y 15 de junio para que nos acompañe en la séptima parada de la ruta del Servicio del Ministerio de Defensa Nacional, donde usted podrá resolver todas sus inquietudes en cuanto a los servicios del sector defensa.